Bueno, ahora con nosotros aquí en Libre de Deuda está Edgar Rodríguez. Bueno, él es vicepresidente de LEMETUR, Ente Mendoza Turismo. Edgar, bueno, bienvenido, buenos días también. ¿Todo bien? Bueno, agradecerle la invitación, un placer estar con ustedes y buen día a la audiencia. ¿Está amargo el café, no? No, está muy rico. ¿Está bien? La verdad, muy buen café. ¿No habéis venido al programa nunca? Vine una vez en la mañana, pero los conductores eran otros. Eran otros, hace tiempo. Hace tiempo. Pero a esta radio sí. A esta radio sí, por supuesto. Bueno, ¿hace cuánto que estás ahí en el cargo? Y hace poco, desde el 14 de mayo que asumí en ese cargo y bueno, la verdad, primero quería estar ahí. Te lo digo sinceramente. En realidad fue, para mí fue muy importante el nombramiento en ese cargo y tenía expectativas de estar en ese cargo. Y bueno, así que agradecido, obviamente, a la conducción del gobierno provincial que me haya dado la posibilidad de estar. Y me parece que es una actividad económica, en realidad ha transitado mucho en las distintas actividades económicas que tiene la provincia como legislador. Y bueno, me parece que el turismo es una actividad económica que es capaz de, por ahí, tender vínculos hacia otras actividades económicas y lograr quizás la comercialización de productos de otros rubros que no tienen que ver con el turismo. Pero bueno, el turismo sirve como un canal de comercialización sumamente importante. Un ejemplo de ello son las bodegas en algunos otros lugares, con una comercialización turística y un impacto muy importante. Y vos sabés que el cargo de Edgar es un cargo que debe quedar siempre en San Rafael. Sí, el gobernador planteó esto cuando asumió de la vicepresidencia del ente que sea para un San Rafaelino y también creó una dirección regional. Y bueno, tenemos un centro de congreso también con quien lo conduce, el centro de congreso de San Rafael, otra San Rafaelina. Y este pone en un plano por ahí de igualdad al interior de la provincia con el Gran Mendoza. Y cuando hablo del interior, nosotros, más allá de que somos San Rafaelino, este equipo, la verdad que nos sentimos representando al interior de la provincia. Que siempre tiene alguna problemática mayor y algunas desventajas con respecto a las grandes ciudades en donde se concentra todo el poder político y económico. Que no tiene que ver muchas veces con que esto lo defina el gobernador, sino con que en el Gran Mendoza tenés los presupuestos más importantes de los municipios más grandes, que están todos juntos, que la obra pública de ellos ya se hace en conjunto. Hay un municipio en donde hay un montón de productos que lo trabajan los municipios en forma conjunta. Tenés un paso internacional, tenés un corredor bioceánico, un aeropuerto internacional, la mayor cantidad de prestaciones de servicios se encuentra concentrado en ese lugar. Y la mayor industria y empresas están ahí. Por lo tanto, el resto de la provincia, la verdad que se ve en una desventaja. Y esto me parece que tiene que ver con la representación de los funcionarios. También tendríamos que rever en algún momento quizás las representaciones legislativas. Para que en ese equilibrio no se torne que esa concentración de gente después lleve también en una concentración de legisladores. En función de que todos están mirando eso y no están mirando el interior. Bueno, me parece que nosotros nos sentimos... Ese es un tema a revisar. Exactamente. Representando al interior de la provincia, obviamente sumando para la gestión en su conjunto de la provincia de Mendoza. Pero bueno, me parece que es positivo que hayan cargos con funcionarios del interior y que representen y que vivan la realidad de la gente que vive alejada de esos lugares de poder. El gobernador hizo dos anuncios importantes. Me parece que lo más importante del almuerzo de las Fuerzas Vivas es el miércoles que tienen que ver específicamente con el turismo. Uno es... Son dos estudios. Primero que nada, dejarlo en claro. Uno con el aeropuerto y el otro con el cañón de la Tuel. Son dos cosas que... A ver, en algún momento avanzamos como legislador y se ha logrado concretar esto. Me parece lo trascendental. Tiene que ver con el aeropuerto y la ruta 173 que va a unir Valle Grande con el New Hill. En donde, bueno, la verdad que este proyecto ejecutivo que se va a hacer ahora y que tiene la Universidad Tecnológica 12 meses para tenerlo listo y poder después empezar a buscar el financiamiento para lograrlo. Tendríamos que haberlo tenido hace tiempo. La verdad que hemos hablado un montón de veces de cuándo se va a hacer cañón de la Tuel y la realidad es que no teníamos por ahí el proyecto para saber qué es lo que teníamos que hacer. Bueno, hoy día lo vamos a tener, no me parece menor, es un proyecto de 14 millones de inversión que nos va a llevar... Y con un vínculo muy importante con los sectores turísticos porque la verdad que la Universidad va a hacer un trabajo que tiene que ver con una consultora en donde trabajen todos los actores del turismo para saber, bueno, dónde tiene que haber un mirador, dónde puede haber un parador, dónde... Hay un montón de cuestiones más allá de la obra de infraestructura que tiene que ver con, obviamente, los desagües y cuestiones así. Y lo del aeropuerto que me parece sumamente importante. Y lo del cañón, perdón, Edgar, era lo primero que se tendría que haber hecho hace décadas, ¿no? Y lo tendríamos que haber tenido... Si es la joya de la abuela, si es la actual que viene acá, te dice, che, ¿sabes qué te lo dicen los conserjes de los hoteles? Lo primero que te dicen los tipos, che, ¿a cuánto queda el cañón? ¿Cuándo le piden al tipo del contingente? Es así. Es lo primero que quieren conocer. Lo tendríamos que haber tenido, bueno, hemos empezado un camino que una vez que finalice hay que empezar inteligentemente a buscar el financiamiento. Quizás se va a poder hacer por tramos, pero vamos a tener todo un proyecto ejecutivo para poder licitarlo y para poder buscar financiamiento ya en un plan real. Y con el aeropuerto, bueno, es exactamente, diría yo, lo mismo. Estuvimos en contacto con una consultora que tiene personal capacitado que ha estado trabajando en la ANAC durante 25 años. Puntualmente uno de ellos ha sido director de infraestructura de la ANAC. Es hoy día el responsable de la consultora que hemos hablado. El ministro Martín Kessner buscó financiamiento en el Consejo Federal de Inversiones, en el CFI, para que financie puntualmente el proyecto ejecutivo, pero no solamente va a ser el proyecto ejecutivo de la infraestructura que tiene el aeropuerto nuestro. La consultora lo que va a hacer es ver qué es lo que pasa con la pista nuestra, qué es lo que pasa con los corredores laterales, qué pasa con las cabeceras, qué es lo que tenemos que hacer para poder armar un proyecto ejecutivo y poder financiar y que aviones de mayor porte puedan aterrizar en San Rafael. Sino que la consultora esta va a plantear un programa de conectividad que va más allá de la infraestructura. Es más, vamos a tener dos caminos nosotros a seguir. Nosotros hemos hablado con mucha gente, algunos de ellos expertos, ¿no? Y varios han coincidido en que el lugar no es el problema, las distancias tampoco, es la pista. Es la pista. Y la pista puede tener, a ver, después del estudio... Que no se la banca la pista. Que no se banca la pista, pero quizás si nosotros tenemos una base estabilizada debajo del asfalto que tiene la pista, o las cabeceras, el cemento, el hormigón, la realidad es que si esa base es una base de buena calidad, que es lo que se va a medir, quizás el hecho de que se aumente la superficie de asfalto y de cemento y se agranden las cabeceras, nosotros podemos recibir aviones de mayor porte. Si esa base que sostiene ese asfalto y que sostiene ese cemento en las cabeceras no es la correspondiente, bueno, la tarea va a ser mucho mayor porque hay que empezar a levantar toda la carpeta asfáltica y armar algo totalmente distinto con un costo obviamente elevado. Bien, tenemos la pista, puede que el estudio diga lo que vos decís o otra cosa y se diga... El estudio tiene 90 días. En realidad, ¿el compromiso cuál es? Una vez que se termine de cerrar el proceso administrativo con el CFI y la Universidad Nacional de Cuyo, la consultora tendría el compromiso, son 90 días, para hacer el planteo de lo que necesita la infraestructura de la pista con una tecnología que en el país casi no existe, en donde nos serviría todo ese estudio preliminar para el proyecto ejecutivo de lo que vamos a tener que salir a buscar el financiamiento en ese mismo lugar. Paralelo a esto, que es lo que te decía... Edgar, se hace la pista, se va a incrementar el personal, obviamente, el de seguridad, el de los bomberos que opera ahí también y todo lo que ya sabemos. Después, el paso más importante es conectar a San Rafael. Por supuesto. En realidad, el programa de conectividad... ¿No va a servir a tener una pista si no a todo? Por supuesto. El programa de conectividad tiene que ver con que paralelo a esto que va a hacer la consultora, va a ser un programa de conectividad y va a ser un estudio de mercado para poner a San Rafael en un plano atractivo, obviamente, a las distintas empresas que pueden volar y que pueden conectarnos a distintos lugares del país y del mundo. Hay que empezar a buscar esas alternativas. Y esto va paralelo también con lo mismo con el aeropuerto de Malarue. Nosotros tenemos, y la empresa o la consultora ve una estrategia muy inteligente de ambos aeropuertos en el sur. Malarue tiene un desarrollo petrolero y hay rutas petroleras en donde Malarue pasa a ser un atractivo para eso. Y el atractivo no solamente tiene que ver con el petróleo, sino tiene que ver con el turismo y tiene que ver con que la gente llegue. Este portesuelo del viento es un plano sumamente importante en cuanto a la cantidad de operarios que va a tener técnicos de jerarquía que van a tener que volar a distintos lugares. Por lo tanto, lo que se pretende hacer es un programa de conectividad del sur y esto nos pone al sur de la provincia en un plano competitivo, si lo logramos, con respecto al norte y obviamente en un plano sumamente competitivo con respecto al resto de las provincias del país que si nosotros podemos lograr esta conectividad con los aeropuertos del sur y con el aeropuerto del Plumerillo, bueno, la realidad es que beneficia absolutamente a la provincia de Mendoza y a la región. Y para eso hay que trabajar en conjunto, que es un tema importante. Yo he estado yendo mucho Malarue, he tenido reuniones con el tema de aeropuerto y nosotros tenemos que tener proyectos comunes entre los departamentos al igual que con General Alvear. No podemos ver el desarrollo económico solamente desde una perspectiva departamental. La perspectiva tiene que ser regional, me parece que tiene que haber fortaleza y tienen que haber vínculos comunes entre los tres departamentos y es la única forma que vamos a lograr... Estamos medio complicados. Estamos complicados porque por ahí nos falta un ejercicio que más allá de quien gobierne en cada departamento, me parece que tiene que ser un ejercicio común en donde deben haber objetivos que seguramente e individualmente cada uno de los responsables de los municipios te van a decir que son fabulosos y bárbaros cuando en realidad hay que potenciarlos en la región y concretarlos. Bueno, lo que pretendemos hacer es ese camino. Yo sé que no va a ser fácil, pero vamos a tener una hoja de ruta para poder ir evaluándola y para ir logrando objetivos en el corto plazo. Y me parece que eso es determinante para el turismo y para la actividad económica. Para el turismo, hoy día el turista toma distintas vacaciones durante el año que no tienen que ver con muchos días. En realidad la gente sale cuatro, cinco días. La gente no se moviliza a los lugares que tenga que hacerlo en auto mil kilómetros porque se perdió un día de ida y un día de vuelta. Y en realidad lo que busca es vuelos que los lleven a distintos puntos del país. Y nosotros no podemos quedar aislados. Sí, San Rafael se pierde mucho de ese turismo, ¿no? Exactamente. De los tres días. Y segundo, las inversiones turísticas importantes llegan de la mano de los aeropuertos. Porque si vos pretendés cadenas hoteleras de cuatro y cinco estrellas, la realidad es que si no tenés conectividad aérea no van a venir. Porque la gente que va a esos hoteles viaja en avión. Por lo tanto, nosotros tenemos que apostar a esto. Y tenemos que apostar a cadenas hoteleras que son capaces de vender un producto no solamente en Buenos Aires, sino en Brasil o en cualquier lugar del mundo porque son cadenas importantes. Bueno, hay que apostar a esto. Obviamente seguir apostando al turismo que tenemos nosotros. Esto no implica dejar una cosa por otra. Sino que nosotros tenemos que levantar la van en San Rafael y la realidad es que tenemos que ofrecer mucha más oferta turística. Otra cosa se le agrega a los centros comerciales. Porque ese tipo de turista te va a ese tipo de hotel y te recorre la montaña, pero después quiere un ratito en el centro comercial. Bueno, y va de la mano con el enoturismo, y va de la mano con la gastronomía, y va de la mano con todo un desarrollo que San Rafael potencialmente lo tiene. Hoy día no está desarrollado, pero la realidad es que nosotros vivimos en un lugar en donde tenemos todas esas posibilidades de ofrecerle al turista y hoy el turista busca distintas experiencias. Distintas experiencias. Y bueno, eso me parece que hay que sentarse y charlarlo. Y por eso te decía yo también, Silvio, que tiene que ver con algo regional. No puede ser solamente departamental. Tenemos que unirnos en el contexto provincial. Hay una ruta que es la Ruta 40 que va de Pareditas al Sosneado. Nosotros tenemos un vínculo ahí que es la conectividad de la 40 a la 150 nuestra. Eso está pedido a vialidad. Yo viajé con el subsecretario de infraestructura, se lo presentamos a Patricia Gutiérrez. Está el proyecto ejecutivo obviamente terminado para hacerlo. Son 16 kilómetros que conectarían Ruta 40 con Ruta 150 y nos daría la posibilidad de conectividad para que quien pase por ahí ingrese principalmente al futuro desarrollo de Agua del Toro, que hoy día está virgen, no tiene desarrollo alguno, salvo la pesca, en una situación bastante depredadora, diría yo, que hay que ponerlo en otra perspectiva distinta. Pero me parece que son las conectividades claves que tiene que tener nuestra región, aparte del aeropuerto. Pero hay de todo, hay de la flora, la fauna, las expediciones, podés hacer. La realidad es que tenemos todo un potencial enorme para hacer. Pero ellos que son más aventureros y se meten no lo pueden creer. Te dicen, pero esto como no está explotado. Bueno, hay gente del departamento de San Carlos, que algunas empresas que trabajan puntualmente en excursiones a la zona de Agua del Toro y la verdad que me han mostrado fotos que yo no había visto nunca. Y bueno, ese desarrollo de Valleduco y San Rafael por un corredor turístico, la realidad es que es sumamente importante. Bueno, me parece que hay que trabajar en estas cuestiones que son un poco más a largo plazo, pero que nos va dando perspectiva para dónde podemos ir. ¿Se viene la fiesta del turismo ahora? Se viene la fiesta del turismo, 9 y 10. ¿Ya arreglaron con la segunda banda o no? ¿Quién viene? ¿La Bersuite es una? La Bersuite ya está arreglado. ¿Qué falta? Y la segunda banda, lo más probable, y diría yo casi seguro, va a ser una banda folclórica. Bien. Para la segunda noche. No voy a adelantar nombres porque no corresponde hasta tanto la Cámara, que es un poco la promotora de esto, en conjunto con el M-Tour y el municipio, termine de cerrar esto. ¿Pero puedo hacer el día lunes? Sí. ¿Qué es el apellido del conocido gastronómico? Puede ser. Así que, bueno, este es un poco el programa. Pretendemos que la fiesta del turismo sea un producto vendible también. Me parece que la fiesta del turismo, más allá de que la aprovechen los sanrafalinos y que la disfruten totalmente, tiene que ser un producto vendible hacia afuera, con un guión y con una oferta en el cual ese fin de semana, y después si se fuera extendiendo la semana, bueno, sea determinante para San Rafael, para que San Rafael tenga sus hoteles llenos, sus restaurantes con gente. La provincia de Mendoza venga a San Rafael, el día lunes lo vamos a presentar en Mendoza, en una conferencia de prensa, y bueno, lo que pretendemos es promoción para que la gente ese fin de semana esté en nuestro departamento. Te hago la última de mi parte, Edgar. ¿Cómo se está laburando, si es que se está trabajando? Me imagino que sí. Ustedes como ente, con el turismo estudiantil. El turismo estudiantil, nosotros la verdad que no tenemos ninguna... Algunos te dicen, bueno, hay gente de Buenos Aires o de Córdoba o de San Luis que dicen, Bariluche está muy caro, para ir al mar tenemos que ir en enero, ya los pibes empiezan, estamos hablando de pibes de quinto año, que en enero ya piensan en la carrera universitaria o en el trabajo con la familia. Y entonces se les va, como entonces tiene que ser antes. Octubre, noviembre es mes de grupos. Claro, porque viste que está pasando eso, viste que se callan muchos porque... ¿Qué hacemos con los pibes? Las empresas tienen... A ver, se ha disminuido algo de las empresas que tienen que ver por ahí con la previsibilidad de actividades de agua, que hemos tenido inconvenientes con respecto a eso, pero yo he estado charlando con prestadores puntualmente con una oferta de turismo aventura muy importante. Los viajes nuestros estudiantiles no son viajes de fin de quinto año como el de Bariloche, es un viaje un poco más estudiantil, más tranquilo, y me parece que el perfil es positivo para San Rafael y para la zona nuestra. Y hay muchos viajes y muchos prestadores que se dedican a eso, nosotros no tenemos una promoción desde el M-Tour puntualmente con respecto a ese punto. Hay que meterle ficha ahí, te digo por qué, porque el papá de otra provincia, de San Luis, de Córdoba, del Norte o de Buenos Aires, que dicen, el pibe se va a Bariloche, y ¿sabes qué asocia? Me lo van a devolver muerto, va a probar la droga... Yo quiero otro tipo de viaje para mi hijo, y ese lugar no lo está ocupando nadie. Sí, sí, San Rafael se presta para eso, es más, la actividad que se hace en San Rafael es esa, por ahí habría que hacer una estrategia de promoción más masiva que tenga que ver con eso. Sé que muchos de los prestadores nuestros, contados por ellos mismos, salen en determinada época del año y recorren un montón de escuelas, que ya las tienen algunas y salen a buscar algunas escuelas nuevas. Se perdieron muchos grupos, que esto también es información propia de quienes lo hacen, de la Pampa, y tiene que ver con el conflicto del río Atuel, la Pampa ha tomado un sistema, diría yo, bastante agresivo en cuanto a la educación, de llevar a un plano, diría yo, hasta personal, la relación entre los pampeanos, con los mendocinos y con los sanrafalinos, que me parece un extremo. El gobernador está medio loco, ese tipo. Bueno, y eso ha perjudicado al sector turístico puntualmente con los chicos que venían, que eran muchos los grupos de la Pampa. Bueno, pero la verdad que es lo que yo te decía, Silvio, San Rafael tiene un potencial enorme. Me parece que nosotros tenemos que encontrar que quizás en algunos, yo llevo muy poco tiempo, en algunos casos existe, este proyecto común entre lo público y lo privado, y no solamente lo público provincial, sino también hay que vincular lo público provincial con lo público municipal. Nosotros no podemos ir con objetivos distintos. Que cada uno se haga cargo de la parte que le toca, me parece bárbaro, pero me parece que tenemos que aunar esfuerzo en un mismo objetivo, y con el sector privado es clave. Si vos no trabajas de esa forma, se hace muy difícil obtener resultados. Así que bueno, nosotros dispuestos a eso, y es un pedido del gobernador, y un dato más. Por ahí he tenido la suerte de haber tenido vínculo con el resto de los ministerios durante mucho tiempo, y eso facilita la tarea de turismo, porque turismo la verdad que no tiene capacidad operativa para resolver las cuestiones, problemas, o para definir una política turística sin depender de otras áreas públicas. Vamos a Cañón del Atuel y terminás en el Ministerio de Infraestructura y en Vialidad Provincial. Vas al aeropuerto y terminás en el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Economía para que se defina esto. Cerramos el tema del plan de manejo de la Reserva Laguna del Atuel, junto con la empresa Sominar, ahí hay un ejemplo privado que va avanzando fuertemente, y con recursos naturales de la provincia, con la Secretaría de Ambiente, y vinculamos, fíjate vos, la empresa Sominar es la empresa que tiene todo el territorio que a San Rafael nos separa de Chile. Toda la alta montaña es de esa empresa. Hay dos reservas naturales, una Laguna del Diamante, San Carlos, pero parte de Laguna del Diamante es Sominar, y Laguna del Atuel. Y logramos hacer una reserva privada en un acuerdo en donde nosotros intervenimos, pero la realidad es que necesitamos de otra secretaría, que no somos nosotros, para un desarrollo turístico de alta montaña. Bueno, estas cuestiones me parece son las que nosotros tenemos que plantearnos estratégicamente en el departamento, hacerlas estratégicamente con otras áreas públicas, en algunos casos tiene que ser con el municipio, en otros casos tiene que ser con otra área pública del gobierno de la provincia, del gobierno nacional, pero nosotros tenemos que tener bases estratégicas para poder desarrollar turismo con un potencial enorme. La provincia de Mendoza, la verdad, tiene un potencial fenomenal de turismo, que no son muchas las provincias que lo tienen, y para eso hace falta, me parece, un programa de desarrollo público-privado con objetivos comunes. Edgar, gracias. Gracias. ¿Nos acompaña Juancito? No, un gusto. ¿Se te enfrió el café o no? No, me lo tomé. Ah, bueno. Muy bueno. Que tengan un buen fin de semana. ¿Cuál es tu lugar favorito en cuanto a lo turístico en San Rafael? Bueno, en realidad, yo he ido a Valle Grande con mi papá, pero en la época que no existía nada, que íbamos al camping de Don Mancilla, que estaba abierto, obviamente, llegabas y te instalabas en ese lugar. Y podías instalarte en cualquier bosque de Valle Grande, en donde, la verdad, fantástico. Hoy día, con un desarrollo turístico que permite a San Rafael el ingreso de 200.000 turistas, o 250.000 turistas, y dejar una cantidad de dinero para los sanrafalinos, y para que nos podamos desarrollar en un montón de actividades, fenomenal. Está bien, por ahí la gente dice, uy, vamos a un lugar turístico y no podemos estar, pero hay un beneficio que es sumamente importante, y que ese beneficio solamente nos lo está dando una temporada alta, cuando en realidad tendríamos que ir incrementando estratégicamente nosotros, mes a mes, para que, como en otros lugares del país y del mundo, el turismo está a los 365 días del año, en donde entrarían millones de personas. Así que, bueno, tiene que ser el objetivo de los sanrafalinos, y de las otras actividades económicas, porque uno a veces pone las distintas actividades económicas en un plano de competencia. Y la realidad es que no hay que ponerlas en un plano de competencia. Hay que poner cómo conviven unas con otras y cómo se potencian unas con otras. Nosotros tenemos esa costumbre. O es la agricultura o es el turismo. O es esto o es el otro. Y la realidad es que no es así. En el mundo conviven muchas actividades económicas, y hay que saber cómo controlarlas y cómo ensamblarlas para que realmente nos haga vivir bien y que vivamos bien los sanrafalinos y los mendocinos. Incluso en otras provincias. No hay que ir muy lejos en el mundo. Hay que hacer diversas actividades. Hay que mirar un poquito. Hay que mirar. Hay que mirar un poquito. Así. Gracias. Un gusto. ¿Quién nos ha acompañado, Juancito, entonces? Bueno, Edgar Rodríguez, perdón, vicepresidente de... ¿Qué pasó ahí? ¿Vicepresidente de...? Estás complicado con la garganta. Medio sed. Bueno. Me voy a tomar agua ahora. Bueno, Edgar Rodríguez, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo, aquí con nosotros, en Libre de Deuda. Esta nota.